¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido Amorevieta 1, Real Sporting de Gijón 1, punto ser punto y además, visto el partido podemos darlo por muy, 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 muy bueno porque madre mía, madre mía el partidín de hoy, telita Antes de nada deciros que bueno, agradeceros a todos los que estuvisteis por el directo de Twitch sabéis que estoy tomando buenos días de vacaciones, estoy aquí en el Mediterráneo anduve por Poraventura, ahora estoy envenidor, 28 gradinos, playa, ¿sabes lo que te digo? Chill, no se me pongan nerviosos que para el derbi ya estaré en casa y no habrá ningún tipo de problema ya estaremos ahí con el partidín en directo, con el mariscal y toda la pesca, chill Dicho esto, partido del Sporting hoy, qué mierda de partido, o sea, así os lo digo, qué puta mierda de partido ¿Empataste a uno? Sí. ¿Sacaste un punto fuera de casa? Sí. ¿El partido fue una puta basura? Sí. Si no llegase por Don Diego Mariño, el partido hoy, vale, metiste un gol, pero te vas para casa con un 4-5-1 y más feliz que una perdiz, o sea, vamos a repasar rápido la alineación y demás Mariño, sobre 10 puntos vamos a poner un 18, ¿vale? Para empezar, luego tuvimos un Bogdan-Babin-Berrocal con Kravets novedad, que jugase Berrocal, tuvo un fallo muy clamoroso en el primer gol Berrocal, donde intenta dar una jugada de cabeza al portero la da mal, generó una ocasión que detiene por dos veces Mariño, después de todo eso hay un despeje fuera del área y un tío, no sé quién ya la verdad, desde fuera del área, pegó hoy un bombazo de la Virgen y metió gol, ¿vale? a mí y un gol que no hay culpa directa de Berrocal, porque previo a ese gol hay dos pares de Mariño, un despeje, bla, 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 ¿vale? Entonces, bueno, ¿puede ser culpa de Berrocal si hubiese entrado en esos 3-2 anteriores? Sí. ¿Paroles-Mariño? Sí, pues vale. Centro del campo, Grajera con Pedro, zona del doble pivote, los de siempre. ¿Banda derecha hoy para quién? Pues para Villalba, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que Villalba juega mucho mejor en la zona de la banda derecha que en la zona del media punta. Todo el mundo lo sabe, si no lo sabes tú no hay culpa mía, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Media punta, Campuzano, porque sí, y en la izquierda, Gaspi. Delantero-Centro, Yuca, vale. En cuanto a defensa, salvo el fallo de Berrocal, tampoco se puede decir mucho más, o sea, hubo muchas ocasiones, hubo muchas historias que nos generaron, pero tampoco vi fallos defensivos clamorosos, salvo el de Berrocal, entre comillas, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó? Para mí, ¿cuál fue el mayor problema hoy del equipo? La zona del centro del campo. En cuanto quites a Villalba de la zona de influencia de la media punta, generes muchísimo menos peligro, generes muchísimo menos fútbol, y al final, pues oye, tienes ahí a Campuzano, que no sé por qué cojones juega de media punta, repito, si jugas en banda Campuzano, pues me perfecto, pues me perfecto, que juegue en banda, que juegue lo que quiera en banda, pero no puedes sacrificar a Villalba para jugar con Campuzano media punta, jamás, pero jamás, o sea, de los jamases, jamás, de 20.000 partidos, ni uno puedes hacer eso, ni uno, o sea, siendo medio coherente, ni uno puedes hacer eso, porque ya perder fútbol, porque pierdes al jugador ahora mismo más determinante del equipo que lleva Villalba, ¿vale? Gaspi hoy no tuvo brillante, Campuzano no tuvo de nada, y Yuca tuvo en 10 minutos de partido dos ocasiones clarísimes que les mandó a tomar por culo, una cayendo a la banda derecha y otra entrando desde la izquierda, no tiró ni a puerta, de hecho creo que el único tiro a puerta fue el gol y una de Hitor, que hizo una jugada muy buena en la segunda parte, casi al final, hizo una bicicleta y un tiro, hizo un paradón el portero, creo que fueron los dos únicos tiros a puerta del Sporting, el gol y una de Hitor, creo, repito, creo, corrígeme tú si hubo alguno más, pero creo que no hubo más. Marinho, cuando el gol para antes de ese gol, dos, luego hizo otro paradón, luego hizo otra que saca, que se tira abajo, sacándola de los pies al delantero cuando lo uncara para regatearlo, bueno, lo de Marinho hoy, descomunal, o sea, a otro nivel, a otro nivel. En fin, que hoy empataste, pero lo normal era haber perdido, yo para mí, yo un partido, el cual hoy no mereciste nada, no mereciste nada, para mí, ¿eh? Escucha, ya sabéis que yo quiero que gane el Sporting, obviamente, pero siendo un poquitín crítico, creo que el Sporting hoy no mereció nada, o sea, no mereció absolutamente nada. Igual tú te has equivocado y el Sporting hizo un partidazo de la Virgen, pero para mí, hoy, perdí una tarde de playa, así te lo digo, perdí de tarde en la playa, va a estar sufriendo ochenta y pico minutos hasta que metió un gol Villalba, en una jugada muy buena, hay que reconocer que esa jugada empieza la Villalba, da él a Pedro, Pedro da él a Hitor, Hitor da él a Bogdan, Bogdan centra, Yuka no llega al remate y llega Villalba en la segunda línea, ¿por qué? Pues porque a lo mejor Villalba estaba en la zona de la media punta, en vez de estar apegado a la banda, estaba en la zona de la media punta y entonces llegó ahí y empujona. Bueno, empujona no, que le ha metido con la izquierda un bombazo a la escuadra, pero entendamos, ¿no? En fin, que bueno, pues un puntín muy guapo, el próximo partido y el derbi, sensaciones males, muy males, para mí, muy males, para mí, muy males, repito, para mí, igual para ti fueron cojonudes, pero para mí fueron sensaciones muy males y poco más que añadir, la verdad, espero que os haya gustado el postpartido, yo voy a seguir aquí una semanina de vacaciones y ya el día del derbi nos volvemos a ver, ¿vale? Nada, poco más que deciros, chavales, push sporting y que muy guapa la equipación, la tercera, para ser del Valencia y el cojonudo, hay una equipación guapísima, que es lo que hay. Venga, un abrazo a todos, chao, 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 chao.